Aleluya, jodame más Espíritu Santo, lléname más Espíritu de Dios He aquí tu pueblo delante de tu presencia Ahí está el Espíritu Santo, vamos, vamos, abre tu corazón Ahora, 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 más sobre tu vida Él se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu Santo, ahí te toca más Alábala con gozo, alábala con gozo, alábala con gozo Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Aleluya, sienta más de su presencia Sienta más de la gloria de Dios Aleluya, aleluya Alábala, 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 alábala Con poder, con fuego, estás aquí Estás aquí, estás aquí Con poder, con fuego, estás aquí Pautistame y lléname, yo quiero más de tu poder Puntísame y lléname, yo quiero más de tu poder Vamos, 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 pídese, pídese, no es Puntísame y lléname, yo quiero más de tu poder Puntísame y lléname, yo quiero más de tu poder Puntísame Espíritu Santo, lléname más de tu presencia Ahora, 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 ahora más de tu vida Ahí te envuelve, te envuelve más de tu presencia Aleluya, aleluya, aleluya Ahí te toca más Espíritu Santo Mi alma anhela de tu presencia Necesito más de ti, amado mío Así como el cielo brama por las corrientes de las aguas Así mi alma clama por ti, oh Dios, el alma mía Tengo sed de tu presencia Tengo sed de tu presencia, Espíritu Santo Mira, mira mi corazón, sediento está mi Jesús Mira, mira mi espíritu, Él quiere más de ti Mira, mira mi corazón, sediento está mi Jesús Mira, mira mi espíritu, Él quiere más de ti Que se mueva, que se mueva Esa unción poderosa Y que se mueva, que se mueva La unción en mi vida Que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva Esa unción poderosa Y que se mueva, que se mueva esa unción en mi vida Amado Dios soberano, llena de aquellos hombres y mujeres sedientos Llena más de Espíritu Santo, más, más sobre sus vidas Ahora, 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 viene más sobre ti mujer Ahora, 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 más, más, bebe, bebe, bebe Bebe de su presencia, que fluya, que fluya, que fluya sobre ti mujer Ahora, 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 ahora Y que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva Ahora, ahora, más, sobe y canta, ahora, más, y marabababá Ahora, más, llénate de su presencia Ahí está el Espíritu Santo Llénate más de su presencia Deja que la envuelve de su gloria en tu vida Deja, deja, deja que ahí te llene más Ahora, 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 ahora Te toca, te toca más ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te llena, te llena, te llena, te llena Mira, 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 mi corazón Sediento está mi Jesús Mira, mira, mi espíritu Él quiere más de ti Mira, mira, mi corazón Sediento está mi Jesús Mira, mira, mi espíritu Él quiere más de ti Mira, mira, mi corazón Sediento está mi Jesús Mira, mira, mi espíritu Él quiere más de ti Que se mueva, que se mueva Esa unción poderosa Y que se mueva, que se mueva La unción en mi vida Y que se mueva, que se mueva Esa unción poderosa Y que se mueva, que se mueva Esa unción en mi vida Y que se mueva, que se mueva Esa unción poderosa Se mueve más sobre tu vida Ahí se mueve más del Espíritu Santo Sobre tu vida, iglesia Ahí se mueve más Vamos, vamos, llérate más de su presencia Llégate de él en esta hora Vamos, corre a su presencia Corre, corre a él Corre a su presencia, pueblo Él está en este lugar para ser su obra en tu vida Aleluya, aleluya Ahí se mueve más Púrmelo, abajito, 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 abajito Ahí se coja, se coja, se ministra Y alábalo el Señor Alábalo, 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 alábalo Ahí se siente su presencia Se siente, se siente, se siente, se siente Se siente el fuego de Dios Ahí se mueve más Vamos, vamos, gozate Y deleítate en su presencia Alabando al Espíritu y en verdad Vamos, vamos Gózate, 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 gózate Llénate más de ahí de su presencia, pueblo Sáciate de su gloria de Dios, aleluya Alábalo, 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 aleluya En el altar de Dios, el fuego se incendió En el altar de Dios, el fuego se incendió En el altar de Dios, el fuego se incendió En el altar de Dios, el fuego se incendió Ese fuego está en mi corazón, esa unción está en mi corazón Revolimiento le alabaré, girando saltos me gozaré 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 Ahí se llena, se llena, se llena Todo este lugar de la presencia de Dios Ahí se empieza a llenar ahora, ahora, ahora Entra más a su presencia Revolimiento le alabaré, girando saltos me gozaré Jalábale, 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 jalábale Aleluya Aleluya Aviva más Aviva, 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 aviva ese fuego Aviva esa presencia que hay dentro de tu corazón Aviva esa gloria iglesia Enciende más tu altar ahora Análbale, jalábale, 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 jalábale Aleluya Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Llélate más, llélate más Que por todos tus cercos, ríos y agua viva Alábales, 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 alábales Aleluya En el latar de Dios, el fuego se incendió En el latar de Dios, el fuego se incendió En el latar de Dios, el fuego se incendió En el latar de Dios, el fuego se incendió Ese fuego está en mi corazón Esa unción está en mi corazón Ese fuego está en mi corazón Esa unción está en mi corazón Ese fuego está en mi corazón Esa unción está en mi corazón Búscale, búscale, búscale más Oh, el todopoderoso está aquí Vamos, vamos, dale palma, dale palma, dale palma, dale palma Vamos, 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 vamos Aleluya Me sienta más sobre tu vida Ahí se mueve más Espíritu santo Espíritu ravión Me sienta con poder y fuego Con poder y fuego Ahora, 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 ahora Corriba la basada, vital, caramba Y roba la basada, vital, caramba Hay espíritu santo Libere los corazones Aí libera las vidas Adóna, caramba, 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 caramba Se siente, se siente, se siente, se siente, se siente Cuando tu fuego cae más, cuando tu gloria desciende más Los muros caen y los demonios huyen ya Cuando tu fuego cae más, cuando tu gloria desciende más Los muros caen y los demonios huyen ya Porque no puede resistir tu presencia poderosa Amar o Espíritu Santo, yo sé que estás aquí Estás aquí, estás aquí Estás aquí, estás aquí Estás aquí, estás aquí Amar o Espíritu Santo, yo sé que estás aquí Estás aquí, estás aquí Estás aquí, estás aquí Estás aquí, estás aquí Amado Espíritu Santo, yo sé que estás aquí Y hay poder, más poder, hay poder, más poder, hay poder, más poder En el nombre de Jesús me tengo que levantar Espíritu de frialdad, fuera, Espíritu de rebelión, fuera, Espíritu de hechicería, fuera Fuera, 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 en el nombre de Jesús Espíritu de rebelión, fuera, Espíritu de enfermedad, fuera, Espíritu de hechicería, fuera Fuera, 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 en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora son las rebeliones en el nombre poderoso de Jesús Se libre Su presencia es el que te trae libertad y iglesia Es su presencia, su presencia Espíritu Santo de Dios Prepara las vidas, amado mío Sé tú mismo tocando sus corazones En un mismo Señor ministrando sus vidas Espíritu Santo de Dios Tú estás también Cuando tu fuego caerás Cuando tu gloria desciende más Los muros caerán Y los demonios huyen ya Cuando tu fuego caerás Cuando tu gloria desciende más Los muros caerán Y los demonios huyen ya Y no puedes resistir Tu presencia poderosa Amado Espíritu Santo Yo sé que estás aquí 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 Amado Espíritu Santo Yo sé que estás aquí Amado Espíritu Santo Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Abrázame 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 Yo te necesito Yo te necesito Abrázame Espíritu Santo Abrázame 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 Señor Abrázame Abrázame Tu Espíritu Santo Con tu presencia Pueda ser tu obra Amado Dios Con la tu presencia Puede liderar Estos bravos corazones Solo a tu obra Amado Dios Solo a tu precioso Dios Estás aquí 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 Amado Espíritu Santo Yo sé que estás aquí 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 Amado Espíritu Santo Amado mío Estás aquí, estás aquí Ríverte a tus manos, dile Señor Yo sé que estás aquí Tocándome Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Él está aquí, Él está aquí Dile donde tú estás, dile Padre, estás aquí Porque tú me amas Porque sé que tú me amas Estás aquí Tocándome Liberándome Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Dile gracias Padre Por abrazarme Cuando malo necesitaba Te acutassar A ver Parece surprise Cá TRES Te acutaste Le ¡Gracias!